Mi comentario va en torno a la convocatoria del Consejo de la Magistratura para el próximo día 4 de octubre. Y de manera específica, llamando la atención de manera directa al Presidente de la República, porque este comentario va dirigido al Presidente de la República. Ojalá y el Presidente de la República, por alguna vía, pueda escuchar la sugerencia que a través de este programa nosotros le hacemos. Y vamos a iniciar nuestro comentario recordando algo que es prácticamente inesorable, el tiempo. Los hombres en la humanidad, los hombres y las mujeres, tenemos siempre el tiempo como una espada sobre nuestro cuello y el tiempo siempre nos vence. No hay un momento que el tiempo no nos venza. Por eso, en la historia, es bueno destacar que los hombres y mujeres que han tenido preeminencia son los que han actuado bien, los que durante su vida han podido fortalecer, en términos políticos, vamos a decir, en términos democráticos, sus democracias. Y por ello, quiero llamar la atención del Presidente de la República, en la medida que recojo un pensamiento de dos destacados estadistas de la humanidad. Por un lado, Benito Juárez, que fue Presidente de México desde el año 1857 hasta el año 1872, un indígena, que viniendo desde prácticamente esa minoría étnica en México, se convirtió en un presidente destacadísimo al extremo que es un estadista bien recordado. Uno de los pensamientos que traigo a colación de Benito Juárez es que él decía que los hombres no somos nada. Los hombres no somos nada y los principios lo son todo. Y el otro, me refiero a Abraham Lincoln, que también, Presidente de los Estados Unidos en dos periodos consecutivos, viene de clase inmigrante hacia los Estados Unidos y siendo de familia no adinerada, se convirtió en Presidente de los Estados Unidos y se destacó precisamente por fortalecer el espíritu democrático de este país cuando en el año 1865 provocó en la Constitución de la República la vigésimo tercera enmienda constitucional que abolió la esclavitud de este país. Y traigo a colación estas dos figuras históricas de la humanidad del orden constitucional estadistas destacadísimos porque el llamado que le hago al presidente Danilo Medina en este momento que tiene dos oportunidades que le hacemos desde este programa va precisamente en esa línea. El tiempo pasa y los recuerdos que le quedan a la humanidad son aquellos que han sido positivos. Los hombres que trascienden en sus distintos países son aquellos que han actuado de manera positiva. Y nosotros esperamos que en estas dos oportunidades que tiene en este preciso momento el presidente Danilo Medina pueda casarse con la historia. Que el presidente Danilo Medina pueda de alguna manera quedar en la historia con un presidente destacado que se preocupó por el país y que se preocupó por fortalecer el sistema democrático y el sistema de justicia del país. Y esto lo digo porque con la convocatoria del Consejo de la Magistratura en este preciso instante el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de fortalecer el Tribunal Constitucional con cuatro miembros que hay que cambiar y fortalecer a su vez la Suprema Corte de Justicia con la evaluación de 12 miembros que pueden ser sustituidos que le corresponde al Consejo de la Magistratura. Y con esto lo que queremos decir es que el presidente de la República tiene esas dos oportunidades. La de fortalecer el sistema de justicia y la de modificar la Constitución de la República, promover la modificación de la Constitución de la República sobre el artículo 124 y su párrafo vigésimo para que, como sabemos, se le violentan al presidente de la República con estas dos disposiciones constitucionales algunos aspectos que son de carácter civil, exclusivo de él, que son de carácter político, pero también que son de carácter constitucional y, si se quiere, de derechos fundamentales que están consagrados a su favor en los artículos 7, 8, 22, el artículo 39, el artículo 43, el artículo 68, el 74 y el 208 de la Constitución que chocan precisamente con el artículo 124 y el párrafo de la Constitución vigésimo que prohíben de manera exclusiva al presidente de la República volver a aspirar. Y en lo que respeta al Consejo de la Magistratura, lo que aspiramos en este momento es que el presidente de la República no se deje llevar por voces de sirena. El presidente de la República tiene la oportunidad de fortalecer el sistema de justicia sacando de ella aquellos que no hayan tenido un buen desempeño, pero a su vez sacando aquellos elementos políticos que rayan en la composición de cada uno de estos de estos organismos, de estos altos organismos judiciales, nos referimos a que los cuatro miembros que debe cambiar el presidente de la República del Tribunal Constitucional aspiramos a que sean elevados a este organismo, figuras, por ejemplo, que existen en las distintas cortes y en los órganos de segundo grado de todo el país que son de la carrera judicial. Y se introduce cuatro miembros de la carrera judicial en este momento, está consolidando el Tribunal Constitucional en cualquier grado, en cualquier nivel. Pero a su vez, de la misma manera, el presidente de la República, al modificar, al evaluar los 12 miembros del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, también puede introducir aquí elementos que vayan a consolidar la Suprema Corte de Justicia como un poder independiente. Y en lo que respecta al artículo 124, nosotros entendemos que es perfectamente posible que el presidente de la República pueda promover la modificación de este artículo, porque ya como hemos dicho, este artículo violenta algunos derechos y pudiera hacerlo perfectamente de la siguiente manera, para que el artículo 124 rece así, artículo 124, elección presidencial, el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá votar por un único periodo constitucional adicional consecutivo. Si lo hace así, está introduciendo una modificación que no le afecta a él y que no le afectará en el devenir a ningún otro ciudadano. Y estaría el presidente de la República a su vez elevándose en su categoría como estadista. Pero lo que no puede el presidente de la República en este momento es, entiendo yo, optar por reelegirse. El presidente de la República debe irse tranquilo, fortalecer su cuadro dentro del partido de la liberación dominicana, que muchos de sus seguidores puedan aspirar a senadores, a diputados, alcalde e irse tranquilos y aspirar luego para que el país no caiga en este momento en una situación política crítica e indeseada y que, por cierto, puede afectar la tranquilidad de la propia familia del presidente. Es nuestro comentario.